90 minutos, a pesar del resultado abultado, y a pesar de todo, el Lorca sigue jugando al toque. Muy bien esa jugada de Ilvanada, atención Kassian a la carrera, atención Kassian que se puede plantar. El disparo de Kassian para Pablo, para Pablo, atención al rebote de Nico y gol de Lorca. Llega el tanto de honor del conjunto visitante, una muy buena jugada. Todas al primer toque, Kassian en el uno contra uno.